En este video se explicarán los conceptos básicos para entender y simular una línea telefónica utilizando Simulink. Para esta primera fase del video nos enfocaremos en entender las generalidades de la línea y posteriormente profundizar en los temas necesarios para simular adecuadamente el proyecto planteado. Más específicamente se tocarán los temas de cuantización, la comprensión y el acceso a múltiple por división de tiempo, TDM por sus siglas en inglés. En el esquema que se tiene en pantalla se puede observar el modelo que será utilizado para realizar las simulaciones. El esquema tiene algunos elementos que no serán explicados en detalle en la primera escena de esta entrega, pero se indicará el funcionamiento básico para que en las siguientes escenas se pueda profundizar más en ellos. El funcionamiento de la línea telefónica es el siguiente. En cada uno de los micrófonos se toma una señal de voz, y para simular adecuadamente el micrófono se hace pasar la señal por un filtro pasa-baja, con la frecuencia de corte que tenga dicho elemento. Para este caso se está tomando una frecuencia de corte de 12 kHz. Es decir que la voz que tenemos grabada en un archivo .watt va a pasar a través de este filtro y posteriormente SIS podrá ser transmitida a través de la línea telefónica. Este es el comportamiento normal que tiene un teléfono que podemos adquirir en el mercado. Posteriormente la señal del micrófono se pasa por la línea telefónica, la cual tiene igualmente un ancho de banda que filtra las frecuencias más altas. En este caso tenemos una de 64 kHz, es un pasa-baja. Y como es típico de la línea de transmisión, con una longitud considerable, se empieza a agregar tanto una atenuación como un ruido gaussiano. Si observamos dentro de la máscara, se observa el ruido gaussiano que es agregado a la señal, la atenuación y el filtro pasa-baja de 64 kHz. La potencia, la densidad espectral de potencia que está agregando este ruido gaussiano se supone que es plana y se va a presentar en todas las frecuencias que tenga el espectro. Por tanto, la señal se va a deteriorar y dependiendo de la potencia que tenga esta señal de gaussiano y la potencia de nuestra señal de entrada, puede que la señal a la salida no sea parecida o no se asemeje tanto a la señal que estamos ingresando. Todo depende de la relación señal-ruido. Seguido a la línea telefónica, se encuentra un muestreador para TDM. El TDM es el acceso múltiple por división de tiempo, y a grosso modo este elemento permite utilizar un único canal para transmitir señales de diferentes fuentes en forma simultánea, aprovechando mejor el medio de transmisión con el que contamos. Este elemento, en esencia, es un multiplexor que asigna retardos, como podemos observar en estos elementos, a cada una de las señales antes de mostrarlas, de tal forma que logra que una única señal contenga la información de todas las señales que hemos tomado con anterioridad. Para el caso mostrado en la simulación, se tienen tres señales que pasan a ser uno. Sin embargo, el canal está diseñado para soportar cuatro señales, y dependiendo del ancho de banda del medio de transmisión, podrían ser más señales. Una vez ya se tiene una única señal, se utiliza el método de compasión conocido como Ley A, el cual busca mejorar la transmisión de la señal en un canal limitado, como el que presentamos en la simulación. En el siguiente elemento, se cuantiza la señal para volverla digital y realizar el tratamiento pertinente. Hasta este punto se simulará la línea por el momento. Posteriormente se agregará un modulador por impulsos codificados, la modelación del transmisor y un análisis de tasa de error, VER por sus siglas en inglés. Por último, se crea el proceso contrario al explicado en la línea hasta llegar al punto donde la voz es escuchada en un auricular. Para fines de simulación, cada una de las líneas es grabada en un archivo que puede ser escuchado posteriormente. El proceso desde el cuantizador hacia el auricular es bastante similar al seguido desde el micrófono hacia el cuantizador, en el cual se decodifica la señal que está en digital, analógica, se utiliza en expansor de la Ley A y se aplica el TDM. La única diferencia en este caso es que los impulsos que se dividen en cada una de las señales deben ser convertidos a analógicos para que se parezcan a la señal original. Para esto simplemente se utiliza un filtro y un elemento que amplifique la señal para que le dé la ganancia similar a la que tenía con el micrófono original. El valor de esta ganancia por lo general puede ser hecho empíricamente escuchando las señales de salida. La línea telefónica nuevamente induce un ruido y por último sale en el auricular que es el archivo que podemos escuchar. Para el caso de los archivos transmitidos, podemos escuchar que la voz grabada en la línea 1 era esta. Y la que sale sería esta. Esa es la línea a la que más le pusimos potencia del ruido. La línea con menos potencia de ruido sería esta. Y la salida es esta. Como se nota, la línea sí puso algún tipo de ruido, pero es mucho menor al que está en la primera línea. Bueno, espero este video introductorio les sea de utilidad. Si desean profundizar más en alguno de los temas presentados, pueden ver las siguientes entregas de este video en donde se explica con más detalle los módulos utilizados en la presentación. Para cualquier sugerencia o duda, comenten en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video.